El Congreso Nacional aprobó en la sesión virtual de este martes un préstamo que fue suscrito el 17 de marzo del presente año con el Banco Interamericano de Desarrollo BID que asciende a un monto de 44 millones 700 mil dólares, cerca de 1.100 millones de lempiras, recursos que serán destinados a financiar la ejecución del proyecto de transformación digital para una mayor competitividad.